¿Qué ocurría esta jornada en Plaza Murillo en el Centro Paseño? La Presidenta Yanine Áñez ha señalado que se ha presentado ya la propuesta, el proyecto de ley para la convocatoria a elecciones generales. Esto ha sido remitido a la Asamblea. Estamos agotando todas las instancias. Primero vamos a estar con lo legal, lo más apegado a la Constitución. Hemos elaborado un proyecto base de ley. Y probablemente pueda ser corregido, consensuado, enriquecido por todos los sectores que están involucrados en la lógica de pacificar el país y de elegir a nuestros gobernantes. Y obviamente, agotando todas las instancias, si la Asamblea no permite que lo hagamos de esa manera legal, pues ya buscaremos otros mecanismos. Pero de qué elecciones van a haber en el país, sí, nosotros lo garantizamos. Queremos la paz para Bolivia, queremos mejores días para los bolivianos, queremos que cese la violencia, que cese el vandalismo, porque todos somos hermanos y todos debemos contribuir para la pacificación del país. Hemos repetido en numerosas oportunidades que simplemente lo que queremos es ser un gobierno de transición. No tenemos ningún otro objetivo. Y decirle a todos los hermanos que todos los proyectos que estén en ejecución se van a seguir llevando adelante. No...